de verdad, señora Oltra, que como madre se me revuelven las tripas de pensar que se mantuvo a ese depredador con los niños, al verdugo condenado y ratificado por abusos sexuales. ¡Son nuestros niños! ¡Esa también era su niña, señora Oltra! Compromís, nos habla de valencianofobia. Compromís, los catalanófilos, los pancatalanistas, los que mienten y mienten continua y continuadamente a todo el pueblo valenciano porque nos quieren subyugar, someter a unos inexistentes, nunca existirán, se lo aseguro. Es un compromiso de Vox. Nunca existirán los países catalanes. ¡Nunca! Esta ley no garantiza ni siquiera las horas mínimas de español, vulnerando el artículo 3.1 de la Constitución, en el cual dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber y el derecho a usarla. En resumen, esta ley es un asalto a los derechos y libertades de los españoles. Y por todo lo anterior, señorías, solicitamos que este Pleno apruebe personarse como institución ante los tribunales y presente el necesario recurso de inconstitucionalidad. Señorías, le voy a contar la historia de los tres cerditos. Érase una vez un gobierno regional compuesto por PSOE, Compromís y Podemos, que vivía muy felices, encupando asesores y altos cargos, escondiendo escándalos del exmarido de la señora Oltra y dando ayudas al malísimo del presidente. A los ciudadanos no les preocupa ahora mismo si trabajan 32, 35 o 40 horas. A los ciudadanos los que les preocupa es tener trabajo. Parece que no son ustedes conscientes de cuál es la realidad. Gran parte de nuestra economía está basada en pequeños negocios, en pequeñas y medianas empresas, cada uno de ellos con sus particularidades y cada uno regido por el horario que más les conviene. No se puede imponer un horario para todos. Usted no puede obligar a terceros a que cedan su vivienda saltándose un mandato judicial por el simple hecho de que usted no ha hecho su trabajo. Y peor aún, porque le interese sacarse la foto y así poder vender que están aplicando el protocolo antidesahucios. Si usted quiere continuar siendo un activista, renuncie a su cargo y renuncie a la obligatoriedad de firmar el código de buen gobierno. Y usted ya se puede ir a las manifestaciones que quiera hacer. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos en los valores que han dado sentido a sus vidas. La escuela y los poderes públicos no pueden entrometerse en ese derecho. Lo que ustedes pretenden es una dictadura en los colegios. Hemos venido a visitar a los sectores, hemos conocido la situación de primera mano en las hípicas, hemos venido al hospital de referencia de Alfara del Patriarca, el hospital clínico veterinario del CEU y hemos comprobado las necesidades. La más apremiante que encontramos era la necesidad de unos boxes que hemos gestionado para que en poco más de 24 horas estén instalados para poder hacer la zona de cuarentena. Hemos venido a apoyar la manifestación que está haciendo el gremio de vendedores ambulantes porque lo que no tiene ninguna razón de ser es que los hayan mandado a casa de un día para otro. Las residencias lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Se les está exigiendo mucho. Han hecho un grandísimo esfuerzo para proteger a nuestros mayores. Sí, usted en su resolución explica sus planes de actuación, medidas de seguridad, grandes de contingencia, etc. Pero, señora Oltra, a fecha 29 de abril las residencias concertadas de personas medios dependientes no han recibido ni un solo euro. ¿Cómo quiere usted, señora Oltra, que estas residencias asistan a las personas mayores como corresponde si usted no les da el dinero que les corresponde? Señor Puig, los colegios abiertos, las universidades abiertas, el transporte público abarrotado y todo esto generando aglomeraciones y contagios. Sin embargo, ustedes no han creado un solo protocolo para que las fallas puedan llevarse a cabo. Siendo que la necesidad que atravese este sector, yo le pregunto, desde Vox le preguntamos, ¿por qué no se establece un protocolo económico en colaboración con los ayuntamientos para que las fallas puedan quemarse, aunque sea sin público, y poder cerrar el ejército fallero? Estamos mostrando el apoyo de Vox a nuestra Policía Nacional por enfrentar sin medios suficientes y con desamparo institucional a la peligrosa banda organizada de delincuentes terroristas callejeros que durante varias noches han asolado la ciudad de Valencia y otras ciudades de España. ¡Gracias!